La Organización Estatal Independiente de Padres de Familia marchó este miércoles para exigir becas a los niños de nivel básico de Michoacán, cuyo beneficio se traduzca en ayuda de más de 2.000 familias. Lo de las becas es muy bueno, muy importante y de alguna forma nos ayuda a solventar ciertas cuestiones de la escuela, pero se requieren trabajos, empleos, fundamentalmente eso. Durante la marcha por el Día del Trabajo, madres de familia provenientes de diversas zonas del Estado pidieron oportunidades de empleo y salarios justos. Que hubieran mejores condiciones de trabajo y paga, porque es un salario bien bajo, la mera verdad, y pues no nos alcanza ni para comer, no nos alcanza para comer y eso es lo que estamos pidiendo todos, el salario, que nos aumente y que no nos quite las becas. El contingente de padres de familia participó del obelisco de Lázaro Cárdenas, fue el primero en arribar a las 9 de la mañana al Centro Histórico de Morelia, donde abundaron los reclamos y empleo. Con información de Dulce Arrea, informa Cuasar TV.